Y esta mañana con nosotros, Nay Salvatore. ¿Cómo estás, Nay? Muy bien, güera, muy contenta. Y bueno, yo te tengo una pregunta. ¿Qué haces tú para cambiar de look? O sea, si eres de las que dicen, pues me vale, me pinto hoy de rojo. Me cuesta, me cuesta mucho trabajo, la verdad. Sí. Pero hay gente que, pues no le importa, ¿no? Puede cambiar de look de un día a otro sin ningún problema. Y aguas con los cambios de look, porque a lo mejor ahorita decís, órale, va. Pero en 10 años te vas a arrepentir. Vamos a ver esto. Cambiar de look es para muchos un trampolín después de una situación difícil. La mayoría de las personas cuando vienen a hacerse un cambio de imagen es después de alguna crisis emocional, o algún suceso, después de que tuvieron hijos, de algún divorcio, de que salieron de la escuela y empiezan a una actividad laboral, etc. O sea, siempre hay como momentos en la vida que nos motivan a hacer algún cambio. Hay personas que les gusta cambiar de look conforme a las tendencias. Y otras como Sofía. Ella es diseñadora gráfica y le gusta ser creativa hasta en su cabello. Porque me gusta, me gusta tener mi estilo. La verdad es que, este, me da, vuela mi mente, ¿no? Cuando algo quiero es así como de, o sea, me gusta. Me gusta inventar qué es lo que me gusta, qué es lo que quisiera para mi cabello. Sofía, ¿qué te pareció tu nuevo look? Excelente, me encantó. La verdad es que está al 100. ¿Cómo te sientes? Muy bien, me encanta. Tiene todo lo que yo quería. El cambio de look drástico no siempre lleva un buen resultado. Sobre todo, si se quiere imitar una tendencia o la imagen de actrices. Uno de los errores que comete la gente es tomar en cuenta siempre las fotografías de las actrices, que quieren tomar un look y verse igual. Hay que tomar en cuenta el color de la piel, de los ojos, tipo de cara, entre otras características físicas, para no arrepentirse de un cambio en su imagen. Si tú quieres ser güera, puedes serlo, siempre y cuando con el tono adecuado, con la cantidad adecuada de güero. O sea, se puede hacer, pero siempre acude a un profesional para que te dé exactamente en qué cantidad y en qué tono. Siempre lo que se debe buscar es recibir asesoría o conocer perfectamente sus características, para poder realizar el cambio sin ningún problema. Con imágenes de Fernando Morán, Lidia Cumming, Azteca Noticias. Bueno, pues si hay muchas cosas en cuenta que tomar, ¿no? Muchos factores. Sí, así que si van a cambiar de look, ojo, porque si de veras si uno se arrepienta. A mí me pasa que veo unas fotos 10 años atrás y digo, ¿en qué demonios estaba pensando? Así que aguas. Muchas gracias, Venday. Gracias, güera, que tenga un buen día. Muy buenos días. Vamos ahora con Daniel Osorio, El Reporte Weiss.